En un vibrante y esperanzador periodo de campaña, el entusiasmo político se ha desbordado por todo el país, llevando a los candidatos a recorrer cada rincón para compartir sus visiones y propuestas. Es un momento de diálogo, de construcción de futuro y, sobre todo, de participación ciudadana activa. Entre este clima de renovación y compromiso, Claudia Seinbaum ha emergido como una figura destacada, liderando con propuestas que prometen profundizar y expandir políticas públicas en beneficio de todos. Las encuestas, reflejando el sentir de la población, muestran una inclinación favorable hacia Seinbaum, quien se ha distinguido por su enfoque en soluciones y propuestas constructivas, en contraste con estrategias basadas en el conflicto. Este enfoque positivo ha resonado profundamente con la ciudadanía, evidenciando una preferencia clara por proyectos que busquen el bienestar común y el progreso colectivo. La campaña de Seinbaum ha sido un ejemplo de inclusión y diálogo, reuniendo a diversos sectores de la sociedad para construir juntos una visión compartida del futuro. Ha sido notable la habilidad de su equipo para tender puentes y generar consensos, demostrando que más allá de las diferencias, hay un anhelo común por un país mejor. Figuras como Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, con su vasta experiencia y compromiso, han jugado roles clave en este proceso, sumando fuerzas y apoyos de manera significativa. Este es un momento de unidad y esperanza, donde la política se entiende como un medio para alcanzar un bienestar mayor. La campaña de Seinbaum ha destacado por su capacidad de ir más allá de la contienda electoral, buscando generar un impacto positivo duradero en la sociedad. Su liderazgo y la solidez de su proyecto han capturado la imaginación y el apoyo de la gente, marcando un camino hacia un futuro prometedor. En este contexto de optimismo y cambio, la ciudadanía se encuentra más comprometida que nunca, consciente de su papel en la construcción de ese futuro deseado. La elección se perfila no sólo como una decisión política, sino como un paso adelante hacia la consolidación de un proyecto de nación inclusivo, justo y próspero. Con Seinbaum a la cabeza, se vislumbra un horizonte lleno de posibilidades, donde el diálogo, la inclusión y el progreso sean los pilares de una nueva era para México.